Buenas tardes, en nombre del Observatorio de Comunicación y Medios de la Universidad Católica del Paraíso de nuestra Escuela de Periodismo, yo quiero agradecer la asistencia de todos ustedes, estudiantes de periodismo que están en paro, y también agradecer la asistencia del profesor Fernando Rivas, el director de nuestra escuela, y de los profesores aquí presentes. Hoy tenemos con nosotros a Natalia Arcos, ella es ex directora de contenidos y programación del canal ARTV, y está con nosotros para hablar de un tema muy importante que es la censura en la televisión en los medios de comunicación, y también para conversar acerca de las estrategias que ella tuvo que realizar para poder tener en el aire contenidos alternativos a leer los medios de comunicación dominantes. Natalia Arcos es licenciada en Historia y Teoría del Arte de la Universidad de Chile, y además es Máster de Arte Contemporáneo de la Université Paris-Sorbonne. Así que queremos que le demos un fuerte aplauso a Natalia por estar aquí. Gracias, muchas gracias. La verdad es que queremos agradecer su presencia porque además requiere mucha valentía para hacer lo que ella hizo, que fue renunciar por la censura que sufrió el documental El Diario de Agustín, que trata acerca de cómo este diario a lo largo de la historia de nuestro país, específicamente durante los años de la dictadura, fue capaz de ocultar violaciones a los derechos humanos y fragmentar la democracia. Así que queremos que esto sea un espacio de conversación con ustedes y vamos a darle primero un espacio a Natalia para que nos cuente cómo vivió esta experiencia. Natalia Arcos, la Universidad de Chile 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 de Chile. Hola, buenas tardes, muchas gracias por traerme hasta acá y estar aquí escuchando. Me parece súper interesante la oportunidad que me están brindando para tener un encuentro más cercano con alumnos de periodismo, gente que se está formando y que debería estar asumiendo ya en sus manos cierto grado de responsabilidad porque las carreras de comunicación obviamente tienen un rol social bastante claro y entonces incluso a partir de este caso que puede ser un poco anecdótico pero que ha reventado y ha puesto en el tapete el tema de la censura, incluso más allá de lo que ya venía ocurriendo con este caso puntual en Televisión Nacional y en el Museo de la Memoria, el hecho de mi renuncia reventó un poco las cosas hasta el punto de que se llevó al Congreso ahora a una comisión que está investigando, qué está pasando con esto y todo. Pero los medios que me han entrevistado se han centrado mucho en la anécdota y por eso me parece interesante esta oportunidad de conversar con ustedes para contarles un poco más allá de cómo fue el proceso anterior de generar este canal, todo lo que logramos hacer con ciertas estrategias casi como de guerrilla dentro de la empresa hasta que llegamos a este punto final en que fue un poco como colapsante y que significa tomar decisiones tan drásticas como dejar un proyecto que de alguna manera para mí significaba casi como un hijo porque en este canal estuve casi cinco años y yo estuve desde el final del 2008, este canal ya tiene 20 años pero mi tarea cuando yo entré ahí fue tomarlo y reestructurarlo editorialmente y también manejar un poco el mejoramiento técnico y audiovisual y perfilar los contenidos, diseñar nuevos programas, dándole un perfil completamente nuevo y fresco, más moderno un poco por decir. Pero en este canal yo siempre vi la plataforma para seguir siendo lo que yo ya venía haciendo porque yo antes de entrar a trabajar como directora de programación y de contenidos al canal durante casi diez años me había desarrollado como curadora de arte contemporáneo y la mayoría de las exposiciones y de los escritos y las investigaciones que yo ya venía haciendo siempre han tenido un enfoque social y político muy claro aunque fuera desde las artes visuales o desde el arte contemporáneo. Entonces cuando se me ofreció, se me invitó a hacerme cargo del canal yo solo lo vi como una plataforma para seguir perpetuando lo que ya eran mis intereses, mis contenidos o por decir de alguna manera mi propia línea editorial y me parece fundamental en la tarea que uno haga, en la profesión que uno tenga, de la manera en que uno quiera vivir, definir cuál va a ser entre comillas esa línea editorial con la cual uno se va a manejar y eso me parece que es la base de todo, que primero hay que autoeducarse, hay que formarse en un cierto pensamiento y en un cierto compromiso y eso te va a definir la manera en que tú vas a vivir, en que vas a pensar tu profesión o no tu profesión, las maneras distintas en que puedes encarar tu estilo de vida y donde vas a posicionar lo que puede ser una propuesta de discurso. Entonces yo ya venía desarrollando esa línea dentro del campo del arte visual y cuando se me ofrece esta plataforma para mí fue simplemente un medio para seguir perpetuando mensajes y contenidos que me interesa que se entreguen. Entonces, yo no estudié televisión, ni siquiera soy periodista, pero la gente del canal percibió ciertos factores que en ese minuto, a final del 2008, les interesaron. Lo leyeron un poco desde el lado más como de la polémica, del lado un poco más como de la vanguardia del lenguaje, sin embargo creo que les faltó un poco como de lectura sobre el sustrato político que había detrás de mi planteamiento en general y que fue la fricción a la cual llegamos ahora después de varios años. Entonces el trabajo en el canal empezó a generar sus primeros frutos durante el año 2009, donde ya se marcó claramente que había una línea de difusión de contenidos de arte y una línea de difusión de contenidos de documental y serie que tuvieron que ver con denuncias de temas políticos, sociales en Chile y en Latinoamérica en general. Y ahí hubieron, durante ese año, tres fenómenos chiquititos que tienen que ver con ciertos... que destacan un poco cómo puede ser, cómo se puede percibir desde afuera un medio de comunicación que empieza a marcar una pauta distinta. Porque yo ese año, por ejemplo, recibí tres llamadas telefónicas. Una directamente desde Washington, en una llamada telefónica que fue muy extraña y que yo nunca la comuniqué a la empresa, pero fue el mismo periodo de cuando yo empecé a ver Cygetts y Lowstain y todos estos documentales de teoría de la conspiración, pensando que un canal de cable en Chile lo veían unos cuantos chilenos y listo. Pero cuando me llaman desde Washington directamente, me llama una persona y me dice, mira, estamos viendo lo que está haciendo este canal en Chile, nos llama la atención, mi nombre es Tanto, me voy a hacer cargo de ti, te mando una ficha para que nos des tus datos y te voy a estar llamando. Y así fue como... ¡Oh! Fue como ¡Wow! Unos días después, dentro de casi la misma semana, o la semana siguiente, me llamaron del Opus Dei también acá en Chile. Y también fue una llamada telefónica así directa a mi oficina para invitarme a un desayuno o un almuerzo, lo que yo quisiera, pero que estaban interesados en establecer algún tipo de contacto conmigo por lo que yo estaba empezando a hacer en el canal, los que estaban viendo, querían conversar sobre eso. Me llamaron dos veces y las dos veces les dije que no me interesaba, que muchas gracias, que no quería ni desayuno, ni almuerzo, nada. Y dentro del mismo mes me llamaron de Venezuela, pero era todo lo contrario, esta vez sí estaban interesados ellos en retransmitir ARTV dentro de Venezuela. Y por problemas técnicos no se pudo hacer porque ellos necesitaban la señal en satélite, nosotros solo transmitimos cable. Pero esos tres gestos, esas tres llamadas telefónicas que fueron bastante seguidas, a mí me indicaron de que un cierto planteamiento, cuando ya es claro y empieza a funcionar un medio de comunicación, por muy pequeño que uno crea que sea, tiene alcance más allá de las fronteras de acá. Me quedó clarísimo. Y bueno, yo seguí, porque me daba lo mismo que me llamaran de esos lados, en realidad no me influía demasiado, a pesar de que incluso le dije a mi mamá, oye, si me atropellan un día ya esto no va a ser casual. Pero dentro de la empresa, dentro del mismo canal, la manera en que nosotros pudimos mantener esta línea, de dar estos documentales y manejar estos contenidos, fue un poquito como a espaldas de la gerencia. En el fondo, yo lo veo ahora casi como un trabajo como de guerrilla, porque en el fondo fue mucho como tratar de proteger esta libertad que estábamos generando dentro del canal, de la intromisión de lo que pudiera tener la dirección de la empresa. Y eso significaba, desde obviar reuniones, obviar un poco los informes, no juntarse mucho con ellos y distraerlos de alguna manera. Y como también son dueños de VIAX y de Zona Latina, están en otras cosas y como que se distraen. Entonces, como viendo un poco cómo estaba el canal y monitoreándolo un poco de lejos, se confiaban mucho, pero ni se daban cuenta de los contenidos que estaban pasando en general. Entonces, esa fue un poco como la manera de que el canal se pudiera plantear y mantener dentro de la empresa durante casi cinco años. Y por otra parte, esta es la parte que tiene que ver con levantar o posicionar el canal a nivel de redes internacionales, que es un paraguas o un soporte de apoyo para generar y obtener contenidos y protección de repente. Entonces, parte de mi labor no solo tuvo que ver con diseñar programas, con generar contenido, con conseguir películas y series para el canal, sino también con hacer gestiones internacionales que pudieran poner el canal dentro de una red, por ejemplo, la red de canales culturales de América Latina. Que es un bolsón de colaboración de contenido entre canales públicos y culturales desde México hasta Chile, donde nosotros ponemos programas a disposición de los demás canales y podemos tomar contenido de otros canales. Y eso nos permite manejar una línea más bolivariana de contenido, porque accedimos a programas hechos en Colombia, en Perú, en Argentina, que de otra manera habría sido mucho más difícil de conseguir y que nos permiten conocer a nuestros vecinos y ver las particularidades y los puntos en común que tenemos con la región. Pero esa misma red también nos protege de alguna manera en que ahora, por ejemplo, con este caso de censura, ellos están levantando un espectro jurídico de protección con los trabajadores del TV que se quedan adentro de la empresa y que en este momento están siendo presionados, están siendo obligados a cortar comunicaciones y les están rediseñando la línea editorial. O sea, el tan total, desde afuera, que es toda esta red de canales, como yo ahora, en manera particular desde adentro, estamos un poco preocupados por el futuro del canal también. Porque a partir de todo esto, lo que yo pienso, o lo que yo estoy sospechando, es de que la señal es probable que se termine a mediano plazo. O sea, que haya una redistribución del personal dentro de los otros canales y que la señal termine por morir. Que yo creo que es algo que puede llegar a suceder aquí a fin de año. Entonces, nuestra idea, o lo que se pretende, es que por lo menos se pelee por mantener este espacio como un espacio de cultura en televisión, que no existe otro en Chile que de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, contenidos de cultura y de denuncia y temas sociales y de arte, que debería, en rigor, ser una función de Televisión Nacional. Porque Televisión Nacional es un canal del Estado, pero que no recibe fondos públicos y es la única figura que se da en el mundo. No hay ningún otro canal del Estado que no reciba dinero del Estado. Y como TN tiene que autofinanciarse con publicidad, su línea editorial es comercial y no se diferencia de ninguna otra línea ni de Megavisión ni de Televisión. Eso fue una expropiación que se dio de Televisión Nacional y que comenzó en el año 92. O sea, en democracia. Por lo tanto, la nación chilena de alguna manera pierde su canal público y lo que nosotros estábamos desde este canal privado y chiquito y que éramos súper pocas personas, fue cumplir con ese rol de educación, de formación y de difusión. De hecho, todas las mañanas, de lunes a sábado, están dedicadas a los niños con el programa Nova Sur. Y eso debería ser una función que debería tener TN. Todas las series que dimos sobre conflictos medioambientales, sobre Hidro Aysén, sobre los conflictos Mapuche, que dimos ciclos completos de cinco o seis documentales todas las semanas sobre algún aspecto de la movilización y del conflicto Mapuche, no deberían estar tanto en este nicho. O sea, lo ideal sería que traspasaran a un plano más nacional. En fin, entonces... ¿Está bien? Eso fue un poco como que era nuestro rol y es lo que tratamos de proteger ahora. Eso. Natalia, podría aclarar, ¿cuál es la empresa? ¿Quiénes son los que están detrás de la empresa y quién hay que hacer una censura? Sí. La ARTV es parte de un holding que se llama TBI, Televisión Interactiva, y son dueños también de VIAX, de Zona Latina y de Bank, que son como cuatro canales más de cable. Y el dueño, y era mi jefe directo, se llama Luis Venegas. Y con él fue que se generó todo este tema de conflicto al final con el documental de Ignacio Agüero. Porque, ¿qué pasó? Televisión Nacional, como ha hecho otras veces, compró los derechos de emisión del diario de Agustín. Y nunca lo pasó. No lo programó nunca. Y eso ya tuvo tres años para poder hacerlo. Y no es la primera vez. Ya lo habían hecho con Estadio Nacional de la Carmen Luz Parot y con otro tipo de documentales que, en el fondo, la práctica es esa, como a secuestrar un poco el material. Te compro los derechos y no te lo voy a pasar nunca. Pero no me podía alegar nada porque tengo el contrato. Entonces, ya llegando en marzo, y el contrato va a terminar, está clarísimo que TVN no lo va a programar nunca. Y con Ignacio Agüero nos conocimos en marzo. También estaba muy caliente lo del Museo de la Memoria, que bajó el foro después de las proyecciones dentro del museo, que me parecía ya el colmo de que dentro de una institución que se plantea como protectora o defensora de los derechos humanos, censuren ellos mismos al interior de su propio museo con ese espacio que tienen de libertad supuesta. Entonces le dije a Ignacio, de Evela o en Arteve, en Arteve podemos pasar de... Hemos pasado todo. Vamos. Y entonces Ignacio se entusiasma y me dice, toma toda mi filmografía, hagamos un ciclo, te la paso gratis, y terminamos con el ciclo de... con el diario de Agustín. Y dije, ya, genial. Vamos ahora en abril, aprovechamos que está el tema caliente. Y, claro, y generamos un ciclo especial de Ignacio Agüero con dos documentales que se estrenaron cada jueves. O sea, desde Aquí se construye, a Cien niños esperando un tren, etc. Y el diario de Agustín estaba programado para el 25 de abril. Y en una reunión aparte que yo tuve con... Esta parte ya entrando como a la anécdota, como a lo doméstico de la situación. En una reunión con Luis Venegas, que estábamos hablando de otras cosas, y le comento, mira, tengo el diario de Agustín, lo voy a pasar tal día y todo. Me dijo, perfecto, ningún problema, démoslo también en VIAX, si te parece, consigue los derechos y todo. Y hablé con Ignacio, le dije, mira, no solo estamos súper ok con Arteve, sino que además con VIAX. Ya, va acá, me dijo, te paso los derechos también para VIAX. Y la única condición que me puso mi jefe es que primero se estrenaran VIAX, después en Arteve. Entonces empezaron a pasar los días y yo me puse en contacto, o traté de ponerme en contacto, con el director de programación de VIAX, que es sobrino del dueño. Y le dije, mira, yo tengo tal fecha, dime qué día van ustedes para que nos coordinemos. Y no me contestó. Le mandé otro mail. Estamos a una semana. Dime, yo tengo toda la flexibilidad del mundo, lo puedo desplazar, pero avísame ustedes cuándo quieren ir ustedes. Nada. Y ya cuando el segundo nada, dije, estas cosas se están corriendo. Y al tercero le escribí con copia a Luis Venega y a Lavero Calabi, que es como mi mano derecha en el canal. O era mi mano derecha en el canal. Y le dije, Pablo, estamos encima. Necesito una respuesta ya. Tengo a Ignacio Agüero. Está la promo en el aire. Está saliendo a todos lados. Necesito saber si vamos ahora o después. Y me contestó y me dijo, mira, tal como se habló en la reunión, vamos este sábado o el próximo. Perfecto. Martes 23 de abril. Estábamos ok. Ignacio, estamos para esta semana o para la próxima, pero no pasa más allá de ahí. Y en la tarde todo cambió. Y cambió de una manera así. Nada. Recibo una llamada. Me visitan urgente a la oficina de Luis Venega, el jefe. Y de una manera que yo lo había visto algunas veces así. Y conozco al sujeto y al personaje. Y conozco varias cosas de su manejo en general. Pero fue así, a los gritos. O sea, yo abro la puerta y me grita. Estaba encolerizado y me dice, no vamos a pasar por ningún motivo ese documental. Se baja inmediatamente. Es muy delicado. Por algo te viene, no ha querido pasarlo. Y vamos a ver si hay fecha. Pero yo te estoy hablando suavecito. Esto era a los gritos de un así. Entonces, llamé a Ignacio. Le dije, Ignacio, no tengo fecha. O sea, no va ni el 25 de abril y no va ninguna otra. No tengo fecha. Y Ignacio me dice, bueno, a mí no me queda otra que recurrir a los medios. Porque esto es lo mismo que está haciendo TVN. En que no se comprometen con ninguna fecha. Y es la misma práctica de censura encubierta de esa manera. Y me dijo, yo confío en ti, confío en tu trabajo y todo. Pero esto es aparte y lo tengo que contar. Entonces, el miércoles 24 de abril le empieza a salir en el mostrador, en Ciudadanos, en todas partes, de que ARTV también había censurado el diario Agustín. Y eso fue súper fuerte. Porque nosotros hasta ese momento éramos un poquito como un bastión dentro de la televisión donde habíamos podido dar todo. y que se vino encima a todo el mundo. O sea, en Twitter, en Facebook, todo el mundo son unos vendidos. Fue súper intensa. Así como la reacción dentro de las redes sociales fue como súper importante para nosotros. Y era como muy agresivo. Pero uno entiende también, por supuesto, porque uno lo ha compartido, lo vivió también desde el otro lado. Y ese día, cuando ella empieza a explotar por todos lados, y que salió de clínica y todo, Luis Venegas me llama. Estaba indignado porque se había sabido esto y la censura. ¿Qué es esto? ¿Por qué sale en todos lados? Y me empieza a presionar para que yo haga un comunicado en que yo me inculpo a mí y inculpo a Ignacio Agüero de que se quiera aprovechar publicitariamente de esto. Y así, con unas maneras impresionantes. Entonces, yo le dije, no, no lo voy a hacer. Si tú dices que no hay censura, yo voy a hacer un comunicado en que no se está censurando y que le vamos a dar tal fecha a este documental. Y le mandé eso. Y me dijo, Natalia, esto no es lo que necesito. Yo te pedí otra cosa. Prefiero quedar como censor. Eso es miércoles en la noche. Y el jueves nos volvimos a encontrar. Y eso yo se los cuento para que vean un poco cómo son los empresarios, cómo funciona el mundo laboral de repente y que hay que estar súper atento también. Pero fue como, esa reunión fue como estar con el padrino. Fue como, Natalia, esto no fue lo que yo te pedí. Yo estoy en aprietos ahora en los espacios públicos. Si esto te pasara, yo haría otra cosa. Yo necesito que te inmoles en esta empresa de lealtades. Y ahí yo ya dije, estoy en el padrino. Si esto es. Y quiero que veas si estás dispuesta a hacer esto dentro de la empresa y todo. Y dije que no. Y eso, eso, mala censura y todo lo que estaba ahí, es lo que no me queda otra que renunciar. O sea, evidente, yo no podía seguir ahí ni con ese grado de presión interna, ni con la vergüenza de que el canal hubiera quedado como censurador. Y con el fallarle a Ignacio Agüero. Y además, con qué cara, después voy a los demás documentalistas a pedirles material y a tratarnos. O sea, se desmodronó todo en súper pocos días. Y así fue como tomé la decisión y mi renuncia se hizo efectiva el martes 30 de abril. Y apareció en los medios el 1 de mayo. Que no deja de ser bonito y simbólico en términos personales, porque el Día del Trabajador se llenó de esto y que nunca calculé los efectos que podía tener mi renuncia. O sea, yo todavía lo estaba viendo un poco en términos como de lealtad con Ignacio, de lealtad con el canal, pero como en el ámbito personal todavía. No me imaginé nunca que lo que yo había puesto en Facebook se iba a tomar como un comunicado y que iba a salir en todos los medios y que el Congreso se iba a hacer cargo y que ahora, no sé, estoy aquí y la semana pasada me llamaron de CNN y no sé, es como un rebote. Pero es interesante de que hubo que, fue necesario un gesto personal como una renuncia para que esto tomara el vuelo, porque es un documental del 2008. Y TVN lo tiene en el 2010. Y entonces ni en el 2011 ni en el 2012 se pasó. Pero, sin embargo, tiene que pasar esto para que recién estemos hablando de qué pasa con eso. No es extraño la censura en nuestro país. O sea, ya con la prensa obrera se persiguió a los periodistas, esto a principios del siglo XX. En nuestra historia temprana del año 70 al 90 con la Dirección Nacional de Comunicación Social, con la de INACO, se censaba todo el contenido audiovisual que se transmitía luego en televisión. Hay muchas de estas historias que nos pueden contar profesores que trabajaron en televisión en la época, como María Eugenia Moreno. Lo que llama la atención es que ocurra en democracia. Y ahí es como nosotros nos vamos dando cuenta que, en el fondo, hay hegemonías en disputas sobre la cultura, lo ideológico y lo político, sobre los contenidos que se deben transmitir. Como conversábamos también, un profesor de nuestra escuela, Mauricio Baibel, vivió la censura. Entonces, ¿cómo ves tú esto de hegemonía? O sea, recibir una llamada de Washington no es menor. Yo creo que, de partida, nuestra democracia es muy frágil. O sea, plantearnos como que estuviéramos una democracia real, me parece que ahí hay una cosa en la rotación de gobierno y la otra es que realmente estemos participando de una democracia que se haga cargo como Estado de nuestra sociedad en general y la sociedad del Estado también, a su vez, o sea, de participación concreta y real. Me parece que nuestra democracia es tan frágil que se visualiza en todos estos fenómenos que ocurren desde la precariedad de la educación, que es la que viven ustedes cotidianamente, hasta la venta de nuestros recursos naturales y, por supuesto, el control total de los medios de comunicación en manos de particulares. De hecho, el TV está en manos de un particular. Entonces, lo que me parece es que estamos llegando a un punto más de crisis como sociedad en general, que después de la dictadura y esta democracia que se ha ido desarrollando de maneras bastante frágiles, estamos en un punto ya de lo que yo considero que debería ser como, o sea, no es que lo considere, creo que vamos a un colapso inevitable en que es necesario generar otro cambio. Y ese colapso, esa rueda que va girando para allá, va arrastrando un montón de cosas. Y, por ejemplo, en el caso particular de los medios de comunicación, como no hay grandes medios de comunicación libres y opinantes, sino que hay como nicho, lo que se ha dado mucho es la represión y la persecución a periodistas que son investigadores. Y eso, por ejemplo, lo que contaba Mauricio el otro día que me entrevistó para Reporteros sin Fronteras sobre esto mismo, es que en diciembre del año pasado se asaltaron las casas de cinco periodistas, se les robaron solo los computadores y sus pendrive. Entonces eso es, obviamente, una labor coordinada desde una alta cúpula, porque para robar en cinco casas al mismo tiempo necesitáis 30 hombres. Y si solo le vas a robar su computador y su pendrive, es clarísimo el mensaje de que corta la cuenta de investigación y infundir miedo. No se robó plata, no se robó nada más que solo el material de trabajo. En marzo se entró a robar a la oficina de Le Monde Diplomatique en la calle San Antonio en Santiago y se lo robaron los computadores a Víctor Hugo de la Fuente, que es el director también de Le Monde Diplomatique. Entonces, obviamente, hay cosas así que tratan de inculcar miedo y de impedir la difusión de contenido. A mí no me han robado nada, pero sí me han intervenido el teléfono. Y no solo ahora, sino antes cuando estaba dando un documental sobre Hugo Chávez y todo. Entonces, son pequeños gestos como que tratan como de intimidar, pero por eso yo pienso dos cosas. Pienso que uno, como les decía, tiene que tener su compromiso y sus ideales y su pensamiento muy claro en una autoeducación permanente que tiene que ver con esa línea editorial propia. Y la otra es, coherente a eso, tener muy clara la idea de autonomía e independencia, de cómo generar plataformas de comunicación y espacios donde sí puedan darse cabida estas voces y esas disidencias o disonancias con los grandes medios de una manera también profesional, también clara, también de alguna perpetuidad en el tiempo, que salga un poco como quizás del ámbito alternativo para instalarse realmente como una voz en la sociedad. Entonces, creo que como futuros profesionales, o no profesionales, según la opción que quieran tomar después, siempre hay que manejarse de una manera más independiente y autónoma, cueste lo que cueste. Porque si yo bien estuve cinco años en ese canal fue porque tenía muy claro que esa era una plataforma para colocar eso. Y en el minuto en que ya no pude seguir haciéndolo, me retiré enseguida. Y no es fácil porque no tengo ni indemnización, ni otro trabajo en la mano, ni mucho menos. Pero me parece que es la única manera de generar este tipo de instancias y de que se mantenga una claridad con lo que uno quiere proponer como ente social. Bueno, a mí me gustaría darle la palabra a los estudiantes si quieren preguntar algo a Natalia, si tienen alguna duda, hay algo que les llame la atención. Tú hablabas de que ustedes vieron un ciclo de documentales sobre temáticas de movilización. En ese mismo aspecto te quería preguntar a modo personal qué te parece que la red haya estado transmitiendo hasta hace dos semanas atrás el ciclo de Chile se moviliza, considerando que la red es un canal que quizás su contenido en la despertino, es más de la teleserie, por la señora de la casa, pero tiene un programa de conversación que se ha abierto como un espacio alternativo y además con este ciclo, ¿tú crees que están tratando de posicionarse como un espacio alterno a los demás? No lo sé, mira, ayer también me llamaron de la red y van a hacer un reportaje para un programa que no he visto, pero que se llama Mentiras Verdaderas. En de la noche. En de la noche, sí, y que va a salir en dos semanas más. Y se atrasó desde el día que iba a ser a dos semanas más porque quieren dar grandes pedazos del documental en el programa. Y me llamó la atención de que hubiera una decisión editorial de darle pantalla al documental en una señal abierta. Entonces, junto con eso de la serie, no sé muy bien para dónde quiere ir la red y qué tan serio puede ser o son voladeros de luces. Yo creo que aquí es un fenómeno que hay que observar con un poco más de calma y un poquito más a largo plazo porque esta serie de Chile se moviliza es del Consejo Nacional de Televisión. Se le pasa gratis a la red. Y que se hayan ofrecido la pantalla me parece óptimo. Que estén interesados en esto y dar un poco más el documental me parece bien. Pero creo que hay que ver un poquito más a largo plazo cómo se siguen desarrollando y cómo se van a plantear. Y quién está detrás de eso tomando qué decisión hay. Hay que generar lecturas un poquito más globales quizás. De quién es el dueño, quién le interesa. De repente hay cosas más de negocios que enturbian mucho las comunicaciones. Y hay como rivalidades. Entonces, no tengo idea de quién puede estar tomando esas decisiones ni para dónde van. Pero creo que hay que mirarlas un poquito más todavía. Yo justamente con el tema de los vínculos, el tema de los entramados de negocios, quería preguntarte por tu ex jefe, Benegas. Y ese entramado y esas vinculaciones, porque cuando tú contabas la anécdota, decías que bueno, le dijiste que lo ibas a pasar. Y dijo, perfecto, bien y todo. En ese minuto probablemente estaba medio virgen. Es decir, no visualizó ningún problema. Tiene que haber venido en algún minuto las presiones y que se empezaron a levantar otras presiones externas o al interior de sus mismas empresas. Entonces, ¿qué lectura haces tú de esos vínculos hoy tiene o de las presiones que pudiesen venir desde otros lugares, de otros círculos de poder? Mira, no lo sé, porque dos ocasiones anteriores hubo actos de censura dentro del canal, pero con documentales que yo alcancé a pasar. Y sí sé que fueron por llamadas telefónicas o por instrucciones de Benegas por pánico. Uno fue un documental sobre Palestina, está firmado dentro de Gaza, se llama Ocupación 101, y yo lo había dado el año 2010. Y cuando quise volver a darlo en el 2011, salió el spot y todo, llama a la comunidad judía el mismo jueves de la mañana. Habían pasado unas lucas antes para un programa de ellos y se sentían entonces con la autoridad como para pedir que se bajara el documental. Y me llega esa instrucción. Y bueno, lo tuve que hacer, pero no me moleste tanto porque sí lo había dado antes. Entonces se había alcanzado a pasar. Y me quedó la espinita, pero lo había dado. Entonces, bueno. Y después pasó con un documental del Diego Marín Verdugo, que es hijo de la Patricia Verdugo. Dimos un ciclo de varios documentales de él. Y ahí estaba Movilizados, que es uno que pueden encontrar en YouTube ahora, de donde se habla mucho de Hinspeter y de la ley Hinspeter. Y se estrenó en RTV un día y se alcanzó a repetir una vez más cuando me llaman y me dicen no se puede pasar nada de Hinspeter en el canal. Así que no bajando, reemplazando y todo, pero como había salido, también me quedé ahí como, bueno, en la negociación. Porque sí pude mantener los demás documentales del Diego Marín Verdugo, que hablan, por ejemplo, de la expropiación del cobre, etc. Que eran temas que era relevante que se siguieran dando a conocer. Entonces, en este caso particular, yo creo que, a lo menos está el fenómeno de que, yo creo que Venegas no conocía mucho el documental. Y sabía que había algo de polémica y de repente como por llamar un poco la atención y hacerse el choro, que tiene un poco esa parada con BX también. Me dijo, sí, hagámosle todo. Y después, como tú dices, yo creo que sí, se pegó una aterrizada un poco de lo que se venía detrás. No me consta, como me constó la otra vez, de que lo hayan llamado. Pero es posible también. Es muy factible que haya pasado eso. No tanto por presiones quizás directas con el canal, pero sí no con BTR. Es lo que yo pienso un poco. Porque BTR es el cable operador principal de ARTV y son los que sí están más sujetos con temas de publicidad y con multas del consejo. No le llegan a los canales de cable directo, le llegan a BTR. Y además con la propiedad que tiene, ¿no? ¿El canal? ¿Los propietarios? ¿El grupo, el propietario de BTR? No lo sé. ¿De BTR? No lo sé. Pero yo creo que va un poco por ahí. Pero no me consta. No escuché ni leí nada que me permita asegurar de que hubo algo así. Por lo menos se apanicó solo después. Seguro. ¿Se llamaron y llamaron y lo presionaron? Puede ser. ¿Y la empresa del Mercurio? ¿Cómo van a haber llamado? ¿Le van a haber dicho algo? ¿Será el Mercurio que está detrás de eso? Mira, puede ser. Es lo que digo, que no me consta que hayan llamado. Pero Ignacio Agüero, que ya se peina para adelante y para atrás con las censuras del documental, piensa que sí. Y obviamente sí funcionó esa presión en Televisión Nacional. Y no sé qué habrá pasado en el Museo de la Memoria, porque ese caso también me parece súper extraño. O sea, en el Museo de la Memoria, yo tengo altas reticencias como espacio un poco como higiénico de la memoria, que tiene como un espacio muy sancionador de lo que se entiende como derechos humanos y atropella los derechos humanos. Pero independiente de eso, no debería ser un espacio donde se prohíban y censuren nada. Entonces, como dijo Ignacio Agüero en el The Clinic, la mano negra es larga. Y no sé, de todos los flancos que puede venir, quizás fue más de una cosa, pero, ¿cómo saberlo? Ahora, los costos son loquísimos, porque yo creo que si se hubiéramos dado el documental, nos ganaba un súper buen punto, no pasaba mucho, yo creo, aparte de cierta gente que lo pudiera comentar esos días, y listo. Pero ahora se hablaba mucho más, se reventó todo, Venegas perdió la cabeza del canal, el canal está descabezado, probablemente la señal va a terminar cerrándose, y hay mucha más gente viendo el documental, ahora que se lo hubieran visto en el canal, o sea, súper contraproducente la decisión. La última tentación de Cristo, ¿te acuerdas? Después uno lo ve y parece... Pero es un chiste, o sea, sí, la última tentación de Cristo fue un caso serio de censura, hace como 12 años atrás, más o menos, 14 años atrás. Sí, pero lo que pasa es que era... Que uno después lo veía y al final... Porque después ves la película y dices que Cristo queda casi como él. Sí, sí. Así que yo creo que ahora, de hecho, fue absolutamente contraproducente la decisión de censurar el documental. Ahora, es interesante este documental, que parte de una investigación de estudiantes que están haciendo su tesis, sobre cómo el Mercurio responde frente a casos de violación de los derechos humanos en dictadura, y cómo Ignacio Agüero y Fernando Villagrán toman esta investigación que hacen los estudiantes y lo transforman en un documental. Como que da para pensar en cómo pequeñas acciones, cómo una tesis puede generar un gran eco en la sociedad y provocar como acciones que generen cambios efectivos. ¿Cómo ves tú eso? Como la responsabilidad que tienen los actores que involucran las comunicaciones, no solamente la gente que está en los medios, sino la gente que está en camino a quizás formar parte de los medios, estudiantes o distintos actores sociales. Bueno, me parece que es súper importante considerarse a uno mismo como un agente social con un rango de poder mayor o menor. En medida que uno vaya ampliando ese círculo, va a ir ampliando el rebote de lo que uno vaya haciendo. Pero cualquier persona que ya se ponga a investigar, está generando algo. Apoderarse o generar una radio, una revista, online, en papel, un canal comunitario. Son pequeños espacios que sumados, pienso que pueden ir generando un cuerpo bastante sólido. Pero hay que ser claro y firme en eso, porque no es de un día para otro ni en pocos años. Yo creo que es un trabajo que se puede dar en 10, 15 años, por ejemplo. Entonces, es un compromiso que uno asume un poco como agente social y con respecto a una responsabilidad social. Desde que decide una carrera y tiene la posibilidad de desarrollarla, uno no se puede desprender de la función que uno va a tener en la sociedad. A favor o en contra me refiero a que puedes ser agente activo en tu investigación y en tus denuncias o un agente pasivo más servicial a cómo está el sistema. Debes entonces empezar a manejarse no solo con lo que ya te digan que tienes que hacer, sino que también con cosas más superficiales, más distractoras, por ejemplo, etc. Entonces, me parece que lo más interesante de la etapa en que están ustedes es que se generen conciencia desde ahora mismo, entre ustedes mismos, para lo que quieran hacer. Tienen un superpoder en las manos porque ya generaron un montón de cosas. Hay un montón de gente en otros países inspirada en el movimiento de ustedes. Yo estaba en Colombia y en México con estudiantes y todo, y los chilenos son como súper bien valorados, están súper admirados y la gente los trata un poco de seguir e imitar desde allá. Entonces, lo que ya lograron es súper interesante y me parece que está clarísimo que el poder de comunicación, de plantear temas, de generar cierto nivel de cambio, por último, de presión sobre esos cambios está a la mano. Es tan cercano y tan difícil cómo se acerca algo a uno mismo. Está tan a la mano y es tan complejo como que darse cuenta de que depende de uno mismo nomás. Eso. ¿Alguien más tiene una pregunta? Natalia. Me gustaría que nos contaras de tu trabajo como curadora, desde tu perspectiva, sobre todo empezando en el extranjero, si afecta a la creación artística en Chile, la censura, y qué desafíos tendríamos como en esa área. Bueno, yo estudié Historia del Arte y trabajé mucho tiempo como curadora de Arte Contemporáneo. Entonces, hay dos procesos. Yo creo que efectivamente el ambiente del arte en general ha decaído mucho. La creación y los espacios de muestra, y sobre todo un poco como a nivel como de energía, de potencia creativa, está como bastante desgastado. Por dos fenómenos. Primero, la gente se acostumbró un poco como a mamar de la teta del fondar y a esperar eso. Y una vez que está más complejo y que se para un poco eso, como que quedan estancados. Y eso es porque hay una generación de 30, 40, casi 50 años que quedaron como un piquito como en la costumbre de depender de eso. Entonces, en general, yo diría que el ambiente cultural, creativo, sobre todo en artes visuales, no puedo decir que el cine, porque el cine tiene un boom y el teatro más o menos se mantiene. Pero en general, yo diría que hay una cosa que está mucho más apagada. De cierre de espacio, de poca creación, de poca toma de las calles, poca propuesta estética interesante. Está bastante aburrido, por decirlo simplemente. Y en términos como de confrontación con el sistema o de confrontación con la institución, el año 2008, en el verano de ese año, yo fui curadora de la Vinal de Artejoven en el Museo de Bellas Artes. Y llevé a Francisco Papafrita, que es un artista autodidacta, que se hace mucho cargo del arte en la política, o la política en el arte. Y entonces hicimos, él hizo una serie de eventos que llamaron mucho la atención de los medios durante todo ese verano. O sea, una serie de ciclos y de performance que llamaban la atención de medios nacionales y extranjeros también. Y nosotros casi que fuimos censurados por el museo dos días antes de la inauguración. Porque el director del museo vio lo que iba a hacer, vio lo que se venía. Y esto fue la primera confrontación con este intento de censura. Pero tuvimos una discusión muy larga con el director del museo, que era, no sé, yo miraba a Francisco Papafrita y miraba a Miguel Alnivelich y era como ver al abuelo con el nieto, que no se ponían de acuerdo jamás. Y tenía que negociar entre los dos. Y la cosa reventó porque Papafrita filtró toda la conversación en el The Clinic. Entonces, como salió en el The Clinic, un día antes de la inauguración, el museo se vio presionado porque se puso en la mira de inmediato. Y la gente empezó a preguntar, ¿y qué va a pasar? Ah, y se vieron como apretados y prefirieron que se avanzara con la exposición tal como estaba planeado, a quedar como censurado. Pero era mucho más grave para ellos asumir eso, sí. Pero ahí nuevamente funciona medio de comunicación. Es un medio de comunicación el que explota. Y, de hecho, Francisco Papafrita es un caso muy interesante de cómo desde otro lado del activismo social o activismo artístico se puede hacer uso de los medios de comunicación para plantear temas. De hecho, todo el proyecto de arte estaba casi tanto en el museo, dentro de la sala, como en el diario La Nación o en los distintos periódicos. Era como que las dos cosas estaban funcionando al mismo tiempo y mucha, mucha gente llegó al museo porque se había enterado por la radio, porque él lo había visto en el diario. Y entonces hay una cosa un poco como de sensacionalismo, pero también él lograba transmitir como su mensaje, su contenido y al final la gente llegaba al museo y se quedaban horas. Y se formaban verdaderas conversaciones de ciudadanos adentro de una sala de exposiciones, que yo creo que es un fenómeno que no se había dado en el arte contemporáneo en Chile, que la gente llegara y se tomara un poco el museo, para conversar sus cosas a partir de una exposición de arte. Y ahí tiene que ver también lo mismo que les estoy insistiendo un poco, como la línea editorial del artista y la claridad en usar estas plataformas que ya existen y que se pueden reventar desde adentro, pauso de un mensaje, apropiárselas de alguna manera o crearlas desde cero. Y así un poco. Sí, mantén. Hola. ¿De qué manera tú piensas que se puede de alguna forma solucionar quizás la impunidad que existe en torno al mercurio? Porque con esta situación de la censura también da cuenta de que ese poder sigue vigente de alguna forma. ¿Cómo se puede traspasar eso y condenar, digamos, a este Tú pensás que el mercurio casi no vende. Claro. Técnicamente debería estar en quiebra. Pero es un diario que es subvencionado fuertemente por el Estado. Entonces, tiene que venir desde ahí, yo creo. Porque es una subvención bastante alta. Entonces, si los gobiernos no se hacen cargo de... O sea, es rarísima la figura en Chile porque, por un lado, los medios están en manos de particulares y reciben el avisaje del Estado que los permite mantenerse. Entonces, hay una regularización que no se ha dado en Chile con respecto a la real independencia de los medios y a una subvención en que permita que el gobierno o los Estados no interfieran en la línea editorial de esos medios también. Entonces, viene un poco desde ahí, desde ahí. Yo creo que es súper interesante que vean un poco el modelo de lo que se está haciendo en Argentina hace algunos años con la ley de medios, en que la televisión digital terrestre ya tiene 200 señales que están operativas y donde hay un canal mapuche, hay un canal de ciencia, un canal de educación, un canal de obreros, para obreros, hecho por obreros. El canal mapuche también está buscando un lenguaje audiovisual propio. No solo que se hable mapugongón y se den noticias de lo que les pasa a ellos, sino que además, por ejemplo, el formato de los programas o de los contenidos tenga que ver con una poética propia, que es un camino que se tiene que desarrollar también a largo plazo. Las radios comunitarias se han legalizado. Hay una serie de desarrollos que tienen que ver con cómo el Estado permite que la gente genere y circule su información sin intervenir necesariamente en esos contenidos y con esa subvención permita como esa dinámica más libre. Y eso pasa acá al lado. Entonces, creo que viene de ahí. Y para que vengan ahí hay que entrar al gobierno o al Estado o presionar para que eso pase también. Entonces, finalmente son las masas las que tienen que ir empujando. Entonces, ahí está el Clarín, ¿cuál es la cura? Clarín. Claro, y ahí hay una pelea súper grande entre el gobierno y el librario. Entonces, me parece que es eso. No sé, el otro día vi el viernes, el sábado, supe, que habían entrado a robar la casa de Agustín Edwards, pero el hijo. Y me quedé un poco como pensando porque dije, bueno, no sé, inevitablemente me hace ruido de pensar que quizás, como hay más gente viendo el documental, hay más gente que está enojada y que, no sé, me dio la sensación de que hasta eso tiene que ver con todo lo que, no sé, con todo lo que está pasando. Entonces, como que de verdad habría sido mucho más sin tratar el documental. De verdad. Todos me habríamos evitado en otra cosa y el canal, de alguna manera, tendría más asegurada su estabilidad, su permanencia. Y ahora yo estoy súper preocupada porque el equipo que se quedó trabajando y que trata de mantener, se quedó con una programación hasta fines de junio. Pero después de eso no hay mucho más. No sé de dónde van a sacar cosas, cómo van a ordenar, si van a hacer mucho refrito. Y teníamos, por ejemplo, un documental que íbamos a grabar con Aucán Huilcamán, que es el vocero del Berquén del Consejo de Todas las Tierras, para hablar sobre la autonomía mapuche. Todo esto es un documental de una coproducción internacional. Y ya estaba cerrado, estaba el pasaje comprado. Esta grabación se iba a hacer ahora el 12 de mayo. y la dirección de la empresa lo anuló. Entonces, sumadito a la censura del diario Agustín, viene la anulación de este otro reportaje. Entonces, no sé, yo ya ni miro el canal. O sea, como que siento que se va a desperfilar un montón. Tú dices que Venera ya no está en la gerencia del canal. No, sí está. Está todavía. Sí, sí. Él es el dueño. Ya. Él es el dueño. Lo que pasa es que yo creo que está tratando de desarmar algunas cosas y no sé si le conviene o va a querer o sus intenciones son conseguir con la señal más allá de él. Pero si el canal muere de alguna forma, ¿eso sería causa de una acción de él? Claro. Por eso te digo que es muy peligroso que los medios están tan concentrados en manos tan particulares. Porque esto es un grupo, es como una pyme, por decirlo. Está en manos de una sola persona. Los otros medios están en manos de ciertos conglomerados, de inversionistas, pero igual están en manos de particulares. Entonces, es un poco como a lo que se le antoja a cada uno. Y porque tienen negocio, interés, acuerdos. No sé, porque también el Mercurio con la tercera no dijeron nada de esto porque se protegen entre ellos. Tienen acuerdos así que este tema sí, este tema no. Entonces, es súper peligroso. Las dos cosas, que estén en manos de particulares o que estén muy en manos del gobierno. Por eso es importante que hayan medios que sean parte como del funcionamiento estatal y que esté garantizada su independencia de comunicación más allá del gobierno o de los empresarios que estén ahí. ¿Alguien más? Yo no solamente veo censura en este caso, sino que también en los transportes. ¿Se hace censura? ¿En los qué? En los transportes públicos. En el metro, a pesar de que no es un transporte público, también se vive la censura de los músicos. Ah. ¿Por qué? Porque ellos pusieron mal sus principios, entonces prometieron un viaje tranquilo. Y qué pasa, que se empezaban a subir artistas y la gente reclamaba porque iba durmiendo. Y por eso después se lanzó toda una campaña en contra de los músicos que no se les dé propina por alto parlante tanto en las pasiones como dentro de los vagones. Entonces, ¿qué es? Ahora, igual de que están persiguiendo a los músicos, no solamente el arte visual está censurado ni el diario de Agustín, sino que también la música está sufriendo un... Yo creo que son dos fenómenos paralelos. Una cosa es la censura. Uno habla de censura más bien cuando se quiere coartar la transmisión de un contenido. Y en este caso es más bien un desgaste de la cultura en general, que es un fenómeno que van de la manito, pero son un poquito distintos en ese sentido. Pero querer desgastar la cultura en general, ya sea por lo que se haga en la calle o porque se quitan fondos o se cierran espacios o en general se incentiva poco, a la creación tiene que ver con lo mismo, con un propósito que es más largo, que es un adormecimiento en general. Porque la creación y la cultura y la investigación y el desarrollar lecturas propias del contexto necesariamente son elementos subversivos. Es clarísimo. Y transmitir información y generar investigación también llega a un punto en que puede llegar a ser casi subversivo o subversivo directamente. Entonces, lo que se hace, que se hace hace los últimos 20 años, no solo en este gobierno, sino que lo que se ha hecho como ya desde que entra el neoliberalismo en Chile es achatar a la gente, coartar esas áreas, cerrar medios, porque se han cerrado otros medios antes, como La Época, por ejemplo, que era un diario, hay varios medios que se hicieron. Análisis, apps, sí. Análisis, apps y todas esas revistas que existían se cerraron en democracia, no en dictadura. Si a usted le interesa saber, ¿podrían leer el libro de Ken Dermotá? Ya ahí se explica bastante bien este proceso, incluso con lo del diario Clarín. Hasta hace muy poco, Víctor Pein mantiene una demanda contra el Estado por lo que ocurrió con el caso de Clarín en Chile. Claro. Entonces, hay que ser súper conscientes de que Chile es laboratorio del sistema neoliberal. O sea, acá se implementó por primera vez y todo lo que se desarrolla aquí es más brutal casi que en otros lados, en términos de desmoralamiento de la estructura social. Entonces, en este grado como de orfandad en que están dejando a la sociedad chilena, se les adormece porque, puta, se levantan unos cabros y se mueve una gran masa y el poder que puede llegar a tener es súper alto. Pero la idea es bajarlo, 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 bajarlo. Y lo que uno tiene que hacer es aguantar, aguantar y subir nomás. Colectivamente e individualmente, porque yo también creo que, por ejemplo, el acto de que yo haya renunciado viene de un espacio individual donde de alguna manera yo puedo hacer eso. Y como es un acto individual que viene como de un cargo más o menos de ejecutivo de televisión, el rebote de mi decisión va a dar a los medios y al Congreso, por ejemplo. Pero obviamente yo no le puedo decir a todos los obreros o a los padres de familia que hagan lo mismo. Individualmente no. Pero colectivamente sí. Natalia, pero yo encuentro, no sé, en realidad te encuentro admirable esa decisión porque en el fondo, aunque es un acto individual, grafica una mochila que en general todos llevamos. El miedo, por ejemplo, de que haces un trabajo. Son como los fantasmas que tú te vas creando, pero también porque en el externo se te van imponiendo también esos miedos. Y por eso es que opera la maquinaria del terror, del miedo, porque en el fondo te van a despedir o vas a quedar sin trabajo, después Chile no está bien, donde vas a encontrar trabajo. Entonces el acto individual tuyo de haber renunciado venciendo esos miedos en cuanto a que de alguna manera también es un acto de liberación del miedo colectivo. Es como compartido, súper compartido. Yo realmente, y lo puse en el Facebook cuando di la invitación, admiro a cada persona que es capaz de renunciar cuando hay algo que que empieza a empañar su conciencia, porque en general no es algo que todos hacen. Y es lo que tendríamos que en el fondo como seres humanos hacer si queremos ser consecuentes, pero es difícil. Independientemente de que tal vez no tengas hijos, o que seas padre de familia, yo creo que esas decisiones son gérmenes de vida nueva, renovada y de liberación, porque si no estaríamos todos, perdón la expresión chiquilla, pero estaríamos todos cagados. Porque en el fondo estaríamos todos reproduciendo el sistema justamente porque el miedo opera y funciona. Entonces el hecho de poder decir, cerrar la puerta y decir me voy porque acá no realmente no encuentro individualmente algo, siempre también yo pienso que tiene una onda expansiva en lo colectivo. Sí, de esa manera y gracias por tu palabra, me gusta, gracias, es bueno sentir como la solidaridad, la comprensión de la gente, es súper bonito. Pero por otro lado también, claro, creo que la intención es un poco, más allá de lo que yo hubiera calculado, ¿no? Fue como un poco como un acto como una bomba expansiva. Y también siento que los obreros cuando hacen huelga o hay movimientos como de presión interna de colectividad se genera algo parecido. Donde, claro, los riesgos de cada uno en términos particulares son mayores porque tienen familia, hijos, etc. Pero lo que sí siento en general es que cuando uno es claro y consciente con lo que uno quiere hacer y con la responsabilidad que uno tiene como comunicador, por ejemplo, es algo que tiene que ser independiente de las circunstancias laborales que se te den de parte de otros o de terceros. Uno puede ir hacia un tercero y aprovecharlo en algún momento siempre y cuando sea equilibrado con respecto a lo que uno quiere hacer. Si no, no tiene sentido. Y es mucho más válido en ese caso, entonces, tomar un camino más independiente y autónomo. Y si te encuentras con otros que están en ese espacio de autonomía y de autogestión, se genera otro círculo y otro espacio, entonces, son microcírculos de poder que se maneja de manera, o sea, desde las propias manos. Me parece que ese es... ahora, en términos particulares, yo el mismo día que renuncié tenía que irme a México, a un seminario. Y igual no fue fácil el hecho mismo porque fue renunciar, ni siquiera alcanzé a despedirme mucho del equipo. Una reunión cortita, cabros, pasó esto, me voy, quedan con esto, con esto, con esto, sigan con esto, con esto, con esto. Y fue firmar, finiquito, correr, aeropuerto. Y me subí al avión y fue como, oh, así se tienen que haber sentido los exiliados. Con toda la diferencia de que a mí no me estaban amenazando de muerte ni nada, por esa sensación de que quedaba algo como sin cerrar, sin cerrar bien, y que tenía que irme, y dejando atrás como una escoba y como que es algo que venía creciendo, sucio y feo. Fue como sentir un poquito como se tenían que haber sentido los exiliados cuando lo echaban para afuera. Entonces, nada, y obviamente, no es fácil, porque el canal, yo lo editó, o sea, era como mi hijo, de verdad, o sea, yo estaba encima de las gráficas, de cómo era el spot, del contenido, lo que se estaba diciendo. Entonces, soltar todo eso, igual es un proceso un poco duro. Mi equipo, a mí, eran como mis pollos, también. Entonces, siento que en un grado también los dejé un poco solos. Pero, es una decisión de alguna manera un poco dura, pero siento que no tenía otra posibilidad. O sea, no existía la posibilidad de que yo siguiera ahí bajo esa presión y en esas condiciones y con ese trato hacia mí y hacia los realizadores. Entonces, obviamente, es duro y es difícil, pero también siento que la valentía se premia, no solo por la solidaridad a la gente, sino también por las ventanas que no se empieza a abrir. Entonces, aproveché el mismo espacio de que estaba en México, ya sabía que no tenía trabajo acá de vuelta y me armé mi primer paso para dedicarme allá. Y, de hecho, me voy en dos semanas a buscarme como mi vida nueva en México. es la posibilidad de reinventarse también. Y creo que es súper importante, a pesar de que uno puede tener pena y que pueden doler las cosas, es súper importante no tener miedo. Porque uno con el miedo se paraliza ante el otro y ante lo que uno mismo quiere de repente. Entonces, perder el miedo es liberarse totalmente para reinventarse en algo que, si uno es claro con lo que uno quiere hacer, va a seguir siendo importante en el espacio en que uno esté. Entonces, eso. Vamos a dar dos espacios de preguntas más para dar por el término de la jornada. Así que los invito si alguien más tiene alguna pregunta que realizar, Natalia. ¿Y yo les puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿En qué están con el paro? ¿Qué es lo que están buscando? Actualmente estamos en paro y acabamos de hoy día tener otra asamblea de ratificación de una semana de más de paro hasta la tercera semana. El motivo por el que como la bandera de lucha ahora es la requintilización de los sistemas de la educa de crédito. O sea, como lo que detonó en el fondo, al menos en nuestra universidad y en distintas universidades, la movilización. Estamos en eso, estamos haciendo actividades, estamos haciendo videos. y te dando a informar un poco. Eso como a grandes rasgos dentro de que... ¿Y están coordinados con otras universidades? ¿Cómo es? No, nos hemos podido, por ejemplo, reunir con las otras carreras de nuestra facultad, como Tebajo Social y otras carreras de nuestra universidad, pero así, más allá de eso, hay una asamblea que hubo el lunes interasamblea entre carreras de las distintas carreras de nuestra universidad y eso, pero así como bloque con otras carreras, no. Yo no sé y quizás lo hacen, pero no lo conozco, no lo estoy interiorizada, pero me parece que a veces es súper importante la pelea por el fin del lucro, por la gratuitidad de la educación, etcétera. Pero me llama la atención de que no veo mucho como la discusión sobre cómo quieren ser educados también y qué contenido quieren recibir y cómo quieren que sea esa educación, porque gratuita, laica, etcétera, pero calidad que es calidad, qué contenido, de qué manera, con qué tiempo, con qué plazo, para qué enfoque. O sea, me parece como que es tan relevante como lo otro plantearse cómo se quieren educar también. En sala de clase, de manera vertical, horizontal, suelo escuchar, crear también, no sé, me parece que ahí tienen una pelota tan interesante y tan relevante como la otra, pero no sé si lo hacen o si lo plantean, por eso les pregunto también. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que volvemos igual un poco a lo mismo que estabas hablando tú al principio, es que durante el 2011 se hicieron tres congresos de congreso educativo, se hacían en la USACH, eran organizados por el CONFET y precisamente el tema principal era ese, qué educación queremos y educación para quiénes y desde quiénes, tenía mucho que ver con la elaboración de los discursos al interior de la sala de clase y en el fondo a dónde se orienta también la técnica y la profesión, en el fondo te estás educando para ti mismo, te estás educando para ser servil a un sistema que en su raíz nosotros rechazamos y esos congresos fueron bastante exitosos, como te explico se hicieron tres durante el 2011 en la USACH eran súper masivos, asistían más de dos mil personas, el tema es que se convocaba puntos de prensa pero la prensa nunca llegaba, entonces también es difícil no sé, aunar muchas más voluntades cuando el acceso a los medios de comunicación más masivo se torna tan complicado porque claro, uno puede decir de repente podríamos ir y tocar la puerta de no sé Canal 13 de hecho eso se hace uno convocó con puntos de prensa de esa manera es casi que tocar la puerta pero se llama por teléfono es lo mismo pero la respuesta siempre mira, sí, lo más probable es que lo incluyamos en la pauta pero mira, van a ser una galería de fotos una cosa así pero cobertura real no va a tener entonces de repente esos esfuerzos ya no están tan justificados no te digo sobre la temática sino sobre apelar a la prensa tradicional es como para qué no, claro, además que la convocatoria debería ser más transversaria por otros lados que por los medios eso bueno y lo otro que también me gustaría preguntar aprovechando que están todos acá es que particularmente es difícil tratar de ahondar sobre muchas temáticas distintas cuando uno necesita fuerza para una movilización ¿por qué? porque surgen las problemáticas de bueno pero ¿cuáles son nuestros objetivos estratégicos? ¿cuál va a ser nuestra moneda de cambio? ¿cómo nos vamos a subir y cómo nos vamos a bajar del paro? entonces es mala estrategia de repente plantearse desde demandas muy amplias o muy profundas porque finalmente se va debilitando la fuerza y los movimientos se achican se adelgazan y terminamos con un par de universidades movilizadas etcétera en este momento hay universidades en los extremos del país mucho más movilizadas que al centro porque casualmente los afectados por la requintilización están en esas universidades que son bastante más precarias que las del centro que la quinta región y Santiago y bueno y sí tenemos coordinación en los confechos están siendo cada dos semanas el tema es ese que todavía estamos trabajando en cómo se unan todas estas voluntades para realmente ser fuerza en un año de elección me parece interesante lo que plantean ambas en el tema de cómo se construye socialmente el conocimiento que tiene su correlato en cómo se construye la realidad que es algo que aparentemente es solamente una prioridad o un trabajo particular de los medios de comunicación ahora cómo se construye la realidad en medios de comunicación que pertenecen a conglomerados económicos bajo los cuales opera la censura y la autocensura que también es un tema que no hemos hablado acá que se ha investigado mucho que hay muchos periodistas que se autocensuran pensando en la línea editorial y en lo que le diría el editor si escribe tal o cual cosa entonces me parece que hay cambios estructurales en la sociedad que cruzan todos los fenómenos sociales los medios de comunicación yo creo que son el hecho más visible pero hay muchos temas más que también nos afectan como sociedad nosotros en el observatorio de comunicación queremos realizar esta jornada de discusión sobre la libertad de expresión y las leyes de medios porque para democratizar los medios de comunicación de alguna manera se tienen que democratizar las leyes que respalda que exista este sistema de propiedad de los medios de comunicación y vemos que en toda América Latina están existiendo transformaciones profundas donde se cuestiona que la libertad de expresión se homologue a la libertad de mercado que es lo que existe en este país entonces ¿cómo se articula eso? ¿cómo se genera eso en el debate de la opinión pública? y yo creo que es como lo que dice Natalia es un proceso largo sostenido que requiere mucho trabajo mucho compromiso una definición parafraseándote de una línea editorial propia que en el fondo también es un compromiso ético con lo que es la profesión y cómo nos ejercemos y cómo nosotros nos desarrollamos como periodistas porque lo más probable es que cada uno de ustedes haga su práctica profesional en un medio de comunicación y eso es bueno para que sepan cómo operan desde adentro y vean las lógicas y las experimenten ustedes mismos yo quería decir ayudarlas gracias al observatorio por el observatorio de la escuela por propiciar este encuentro hoy día acá este es un un anhelo largo digamos que el observatorio sea realidad digamos esta es nuestra misión y visión y que hoy día estemos hablando de estos temas que no circulan en otras redes en otros espacios es ir haciendo democracia entonces gracias a a la invitada y también a la AFNE como secretaria del observatorio gustaría saber si hay alguien más que quisiera dar una última pregunta a nuestra invitante de que nosotros realicemos la despedida te vas a estudiar a México ¿qué vas a hacer? voy a hacer una investigación que voy a presentar en Chile en octubre sobre la estética del movimiento zapatista eso por un lado y por otro lado es probable que trabaje con alguna agencia de contenidos audiovisuales que la llevan algunos chilenos en el DELF entonces ahí está como las patitas pero voy a desarrollar un poco de tarea académica por un rato bueno entonces queremos agradecer a Natalia por estarnos acompañando aquí en una instancia que para todos nosotros es bastante compleja y importante darle toda la buena suerte en este viaje y decirle que vamos a estar atentos a su investigación para que ustedes como periodistas puedan cubrirle y darle cabida en los medios que tengan ustedes contarles y invitarlos también en agosto nosotros como observatorio vamos a realizar las jornadas participativas sobre libertad de expresión y leyes de medios y ustedes también están invitados a formar parte no solo de asistir sino que también de decirnos qué contenidos qué temáticas qué invitados y también agradecerles porque sé que para nadie es fácil estar acá y fue muy buena la discusión muchas gracias muchas gracias y esperamos aplausos 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 aplausos